Otorga Cunduacán certidumbre jurídica a familias de escasos recursos. Cunduacán, Tabasco, a 30 de octubre de 2014. Con el apoyo de la Dirección General del Registro Civil en el Estado, este jueves la Presidenta del Patronato para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Xochitl Melgar, entregó más de 200 actas de nacimiento a un igual número de hijos menores de familias pobres, con lo cual les brindó la certidumbre jurídica que requieren para acceder a múltiples programas y apoyos que mejoren sus niveles de vida. Acompañada de María Cleófas Hernández, titular del Registro Civil en el Estado, y de Arnera Zahel Aguilar Escobar, director del Registro Civil Municipal, la esposa del alcalde Teófilo Obando Sánchez, hizo entrega de los documentos a los padres de los infantes, pertenecientes a 80 comunidades de los 10 centros integradores que conforman este municipio. El beneficio consiste en la entrega de actas de nacimiento gratuitas a niños menores a un año y con costos simbólicos para los niños mayores de hasta 13 años de edad. Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo de la niña Georgina Rivera Torres, del Euroxochitl Segunda Sección, quien en su mensaje dio las gracias al patronato del DIF Estatal y en especial al equipo que trabaja detrás de todo el registro civil.